Según las encuestas internas, los drones mini son los más vendidos del mundo. Están cambiando el sector de los drones por completo. Así que por ello, hoy te traigo 10 ventajas de los drones mini. Si tienes un drone mini, déjame dártela enhorabuena. Ya sea un mini 3, mini 3 pro o un mini 2, estás teniendo un drone que aporta mucho por el poco precio que tiene. Si no eres consciente de todo lo que te va a aportar este drone en tu día a día, en este vídeo vas a ver 10 ventajas que solo tienen los drones mini y que hacen que estos pequeñines sean una gran opción tanto para empezar como para dedicarse profesionalmente al mundo de los drones. Uno de los grandes atractivos de los drones mini es sin duda su precio. Hace que sean algo muy muy atractivo de comprar y sin ir más lejos, por ejemplo, el DJI Mini 3 Pro sin control, solo el drone, puede costar unos 740 euros y un mini 3 normal se puede ir a los 380 euros. Son precios que si los comparamos, por ejemplo, con los 1500 euros que puede costar un Mavic 3 Classic, que es la gama más bajita de la serie Mavic. Te da a entender que un drone mini es una magnífica opción y entiendes por qué es la opción número uno de los pilotos tanto que están empezando como los que ya llevan un tiempo en esto. Así que drones mini, sin duda su precio es una gran ventaja. Del mismo modo que los drones mini son una opción más económica que sus hermanos mayores, igualmente lo son los accesorios, esos complementos imprescindibles que necesitas sí o sí para exprimir realmente la calidad de cualquier drone. Pues si compras un drone más grande, aparte de que el precio del propio drone va a ser ya mayor, ten en cuenta que todos los accesorios que compres van a ser siempre más caros para un Mavic, más caros para un EOS S, más caros para cualquier otro drone más grande que para un drone mini. Por ejemplo, el DJI Care es seguro a todo riesgo que puede hacer que te reparen o te den un drone nuevo si tienes algún accidente. Suele costar el doble en los drones más grandes, como por ejemplo el Mavic 3 Classic, que cuesta 150 euros y eso que ni siquiera es el drone más caro, comparados con los 60 euros al año que puede costarte con un drone mini. Y dependiendo de las ofertas puede ser incluso más barato, así que por ejemplo el DJI Care te va a salir mucho más barato si tienes un drone mini. Del mismo modo, en las baterías hay una grandísima diferencia, por ejemplo, en las baterías de Mavic 3 que cuestan 200 euros, pues las del Mini, Mini 3, Mini 3 Pro cuestan 70. Es una rebaja incluso menos de la mitad y esto si tienes que tener en cuenta que vas a comprar más baterías, pues con un Mini 3 vas a poder tener muchas más baterías por el mismo precio que si compras un Mavic 3 o un EOS S. ¿Y qué decir de los filtros ND tan imprescindibles en nuestro día a día para exprimir la calidad de imagen de un drone? El pack de DJI de Mavic 3 cuesta el triple, 150 euros y para un Mini, para un Mini 3, por ejemplo, cuesta 50 euros. Es una rebaja muy, muy notable y todo eso aplícalo a lo que quieras porque todo accesorio va a ser siempre más barato para un drone mini que para un drone más grande. Así que si vas con el presupuesto ajustado, ten en cuenta que no solo tienes que comprar el drone, también los accesorios, pues si compras un drone más grande, cada cosa que le compres ahí te va a costar mucho más que en un drone mini. Sin duda, el peso es lo más llamativo de un drone mini. De hecho, su nombre viene por ahí. Tienen que cumplir a rajatabla una dieta que les mantenga a menos de 250 gramos y eso nos va a dar muchísimas ventajas que no tenemos en los drones más grandes. Para mí, de lo más importante y de lo que yo más destaco de los drones mini es su transporte. Un drone mini plegado prácticamente no ocupa nada en una mochila y tanto el drone como el mando como las baterías ocupan prácticamente nada, acabe casi en un bolsillo y eso hace que sea una gran ventaja ya no solo para tu día a día cuando vayas a grabar por aquí y por allá, también por ejemplo cuando vayas a llevarlo en un avión o en algún viaje más serio, no es lo mismo llevar un drone mini, un mini 2, un mini 3 plegado que un Phantom 4, por ejemplo, que te va a requerir que lleves una mochila enorme solo para él y para sus baterías enormes y para su mando enorme. En eso gana por goleada un drone mini y yo, si te soy honesto, la mayoría de veces que vuelo es con un drone mini precisamente por eso. Es tan ligero, tan portátil que voy, me lo llevo si lo vuelo bien y si no, también. Y con un drone más grande si tienes en cuenta la variable del peso, muchas veces lo vas a dejar en casa y lo vas a volar menos. Así que, gran ventaja de los drones mini que te va a hacer que lo vueles mucho más que un drone más grande. Algo que no se suele destacar de los drones mini pero que para mí es una grandísima ventaja es lo silenciosos que son. Esto es algo que los drones han ido mejorando muchísimo con el paso de los años. De hecho, por ejemplo, la serie Mavic y la serie Inspire hacen muy poco ruido para todo lo que están moviendo, pero el rey sin duda sigue siendo un drone mini que es hiper silencioso y esto comparado, por ejemplo, pues con un Phantom hace que pases desapercibido. Tú vas a volar y es muy posible que vayas a un lugar y ni se den cuenta de que estás volando por precisamente ese silencio, esa buena gestión del ruido y esto pues para molestar menos a las personas, para molestar menos a las aves, para en definitiva tener un menos residuo sonoro. Yo creo que es una grandísima ventaja y también es un motivo que me hace volar muchas más veces porque sé que voy a molestar menos y eso hace que me anime muchas más veces a volar con drones mini. Este punto es algo polémico porque es a la vez una desventaja, ya lo vimos en el vídeo de las 10 desventajas que te dejo por aquí, como una ventaja porque la estabilidad es un punto flaco que tienen los drones mini pero a la vez sorprende que para lo pequeños que son aguanten tan bien el viento, es decir, no es una característica en la que por ejemplo un mini 3 le pueda ganar a un Mavic 3 pero sí que es cierto que es sorprendentemente estable para lo poquito que pesa y además es algo que respecto al mini 1, mini 2, mini 3 hemos visto grandes mejoras y yo aún en día me quedo sorprendido por cómo estos pequeñines luchan contra el viento y además creo que es algo que va a ir mejorando mucho más en versiones posteriores así que la estabilidad de en vuelo para muchos es una desventaja y es un motivo que te empuja a que te compres un drone más grande pero lo cierto es que para lo pequeñitos que son es increíble lo bien que luchan contra el viento. Una de las razones por las que los pilotos principiantes suelen elegir drones mini es porque son muy fáciles de pilotar y es cierto, son drones que de enchufarlos al aire tardas muy poquito y requieren menos habilidades que a lo mejor un drone más grande con capacidades mayores y además es que el hecho de que sea mini hace que tengas menos miedo de volarlo yo he estado con pilotos novatos y cuando les pongo un mando de un drone grande es como que están en pánico y con un drone mini es como bueno sí está ahí pero como si no estuviera es como mucho más fácil enfrentarte al miedo de volar un drone y yo por ello he introducido a muchos pilotos ya lo sabéis en el canal gracias a los drones mini son como una terapia de choque que ayuda a que gente que está pensándose está planteándose si meterse en el sector drone se meta gracias a los drones mini y yo estoy convencido de que si no hubieran habido drones mini muchos pilotos que hoy en día están volando los cielos pues ni siquiera habrían tocado un drone y yo por ello estoy muy agradecido de que este pequeño gran drone este sector de los drones mini haya introducido a tantísima gente al mundo de los drones cuando hace unos años la normativa marcó el límite de 250 gramos como barrera entre los drones que sí que se podían volar en algunos sitios y no se podían volar en otros a muchos les pareció como si directamente lo prohibieran como iba a haber un drone que pesando menos de 250 gramos pudiera grabar a buena calidad era pues ciencia ficción pero DJI sorprendió al mundo con el mini 1 metiendo bastantes cosas en un drone mini y es algo que solo ha ido mejorando y todo ello sin pasar de ese límite de 250 gramos es por eso que los drones mini plantean una serie de ventajas legales que vas a tener si tienes un drone mini si tienes un drone más grande lo vas a poder hacer también pero te va a costar mucho más te van a hacer falta permisos extra y a veces ni siquiera te van a dejar y eso con un drone mini va a ser prácticamente conseguir cantar esto es algo que hemos trabajado en algunos vídeos y también en algunos cursos sin ir más lejos en el curso de cómo volar legalmente tu drone lo tratamos y también en el curso de cómo volar tu drone en ciudad que son cursos que están incluidos en tu suscripción de 10 euros al mes en droneando.info así que si eres alumno aprovechate hazlos porque aprenderás un montón por ejemplo puedes volar en ciudad con estos drones si quieres aprender todos los detalles sobre este tipo de vuelos te dejo por aquí el vídeo en el que tratamos este vuelo en ciudad con drones mini otra de esas características que no se comenta tanto pero que para mí es una locura es el hecho de poder volar cerca de sitios estrechos o cerca de obstáculos o meter el drone en sitios en los que otros drones no caben y yo muchas veces vuelo drones mini por encima de otros más grandes precisamente por eso si tengo que pasar cerca de algún cable o en algún sitio en el que otro drone es imposible que quepa pues con un drone mini consigues planos espectaculares también pasar cerca a veces del suelo con un drone más grande las propias lices van a complicarlo todo el propio flujo del drone lo va a hacer un poco más complejo pero con un drone mini pasas por cualquier lugar cerca rozando y es espectacular y a veces fingir un FPV es más sencillo con un drone mini que con un drone más grandote pues con un phantom por ejemplo es algo que yo directamente pues ni haría y con un drone mini pues sí que me atrevo y la verdad que muchas veces esa capacidad de poder meterlo por sitios en los que otros drones no caben es un valor añadido y que hace que lo volvemos más otro de esos motivos que hace que yo saque más veces un drone mini al aire que un drone más grande en el vídeo de los inconvenientes de los drones mini señalamos uno de los inconvenientes que para mí es súper importante es el hecho de que no tenga códex de vídeo profesionales que desbloqueen realmente la gran calidad de imagen de la que serían capaces estos drones pero esto a la vez también es una desventaja porque si tú grabas en ProRes si grabas en RAW esos archivos van a pesar un montón y simplemente gestionar eso con discos duros con micro sds con discos duros rápidos ssd es un poco un jaleo a veces y que te va a marear bastante en tu flujo de trabajo en cambio con un drone mini no tenemos ProRes tenemos h264 h265 que son archivos muy muy comprimidos pero que si conseguimos grabar bien con ellos y no necesitamos hacer grandes cambios en postproducción vamos a tener archivos muy ligeros y que no van a ocupar tanto como por ejemplo cuando estás grabando con un Mavic 3 cine en ProRes que el ssd de un tera que tiene a veces se queda hasta pequeño si no vigilas los tiempos de grabación esto con un drone mini es más complicado que te pase y yo creo que con 64 gigas con 128 vas a tener de sobra para una jornada larga de grabación así que es una desventaja por una parte pero por otra si quieres ser ágil si quieres ir rápidamente a grabar rápidamente a editar y rápidamente a publicar los drones mini son súper rápidos en ese flujo de trabajo el hub de baterías es mi debilidad cuando estoy volando drones mini a veces cuando vas con un Phantom 4 por ejemplo o con un Mavic 3 ya no solo es llevar el propio drone sino que tienes que llevar todas las baterías que cada una de esas baterías es precisamente casi más grande que un drone mini por completo y el hecho de que los drones mini vengan con baterías tan pequeñas y además con un hub tan compacto hace que el combo de drone más baterías sea súper portátil que quepa en cualquier mochila en cualquier rincón y para mí es una gran ventaja poder tener una hora una hora y pico de vuelo en tan poco espacio eso es imbatible y hace que por ejemplo el mini 2 sea uno de mis drones favoritos porque es aún más compacto si cabe porque su hub de baterías es bueno pues de los mejores que se han hecho en la historia y ese hub de baterías este drone tan plegable y ese mando tan portátil hace que el Fly More Combo del DJI mini 2 sea una de las mejores compras que se han podido hacer así que si eres propietario de un DJI mini 2 o lo has sido en el pasado enhorabuena porque te compraste una de las mejores compras que se puede hacer en el mundo de los drones como ventaja extra que yo me alegro muchísimo que se haya mejorado en el paso de los años es la buena interpretación de colores que tienen estos drones mini este proceso que hemos dicho de archivos ligeros y comprimidos no tendría sentido si la interpretación de colores fuera buena es decir si nosotros en edición tuviéramos que cambiar reinterpretar esos colores no podemos hacerlo porque no tiene suficiente calidad muchas veces no tienen logarítmicos no tienen progres pero el hecho de que sean tan buenos interpretando el color y que hayan ido mejorándolo además muchísimo con el paso de las versiones hace que podamos tener ese flujo de trabajo yo cada vez que pruebo un nuevo drone mini me fijo muchísimo en cómo interpretar los azules cómo trabajan los verdes algo que por ejemplo yo creo que está muy avanzado un mini 3 pro por ejemplo por encima de un phantom 4 un phantom 4 pro que tenía ciertos problemas al tratar los verdes los magentas los azules de los cielos los saturaba muchísimo y esto es algo que han ido puliendo poquito a poco los ingenieros de DJI haciendo que por ejemplo un DJI mini 3 pro saque unos colores además de un design light ya pues ni te digo que cuesta a veces creer que sean de un drone mini y yo muchas veces cuando trabajo con otros compañeros de grabación de cámaras y de grabación de vídeos y les digo fíjate lo que está sacando este drone mini pues no se lo creen porque eso a veces es complicado con algunas cámaras siempre hay que hacer pequeños toques y si calibras bien si expones bien si vas con buenos filtros ND y si captas bien la luz que está en el ambiente vas a obtener unos colores muy muy buenos con un drone como por ejemplo un DJI mini 3 DJI mini 3 pro o también un DJI mini 2 si quieres aprender más sobre drones mini déjame recomendarte este vídeo en el que tratamos el fallo que todos los pilotos cometen y que provoca además muchísimos accidentes yo creo que te vaya a dar un montón como siempre por mi parte un placer nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!